muy buenos días amigos de educando el paladar a ustedes madrugadores que se preocupan tanto por su salud y su alimentación le damos la bienvenida hoy vamos a hacer unas pechuguitas de pollo con unas perejitas chinas y yo estoy seguro que tengo mis pechuguitas de pollo sazonadas con ajo con la oreja y con el pito pues de una naranja como siempre eso no falla marinándola así y vamos a utilizar este mito con el que la marinamos y la vamos a dejar cocinando a fuego lento queremos que se cocinen bien porque luego también le vamos a agregar las perejitas que las tengo en agüita con sal para evitar que se oxiden ya mis pechuguitas de pollo están listas las cocine a fuego bajo porque ahora voy a agregar mis perejitas chinas pueden usar también las viollas o las italianas para esta receta entonces en este momento se las voy a agregar y las voy a dejar que siguen cocinando a fuego bajo porque me interesa primero que estén bien cocinadita y también que queden con una salcita entonces para ti que llevas un régimen para perder peso o para mantenerlo yo te voy a recomendar la berenjena el 90% del contenido de la berenjena es agua y aporta mucha fibra o sea que también ayuda a bajar el colesterol ayuda también a la digestión también contiene zinc y contiene fósforo te ayuda a regularizar tu tiroides si no la tienes además de que también posee calcio es muy bueno para las personas que están entrenando para esta regeneración de los huesos también o sea que yo te las recomiendo lo que sí debes de tener en cuenta es que es muy baja proteína en las la berenjena no sustituye la carne como comúnmente se conoce es una mala información que tenemos pero también es una buenísima condición para tus carnitas o para tus mariscos o también para tu pollito como en el caso que estamos haciendo y estamos aquí ya con mi pechuga lista a la que voy a agregar una pizca de curry y voy a apagar el fuego a mover y agregar ahora una cucharadita de aceite de ajonjolí esto era una cucharadita movemos y vamos a servir inmediatamente como ven están riquísimas están doraditas y aquí tengo pues mi berenjenita que las piqué con todo y cáscara porque eso es también otra rica fuente de energía que estas son alternativas que puedes hacer fácilmente en tu casa sin volverte loco de la cabeza con que que vas a cenar esta por ejemplo es una riquísima alternativa de cena porque te la diré a ti que quieres perder peso o quieres mantenerlo y aquí estamos ya vamos a agregar otro poquito de aceite de ajonjolí a mis lechugas para también adresarla con ello un poquito con los nutrientes que necesitas para tu mantenerte fuerte mantener tu metabolismo activo y por supuesto bajo en calorías te lo estamos dando aquí en educando al paladar estás con mi alternativa de hoy para ti yo soy chef buen aquí en educando al paladar espero que te pases un lindo día